¿Qué tal amantes del fútbol? Una vez más este su servidor Jason Beltrán instructor de deportes en San Pedro de Arimena en la zona rural de nuestro municipio sean bienvenidos a una nueva clase teórica acerca de este tu deporte favorito acompáñanos como pudieron apreciar el periodo pasado trabajamos los fundamentos técnicos del fútbol para este periodo vamos a trabajar las capacidades físicas básicas enfocadas a nuestra disciplina el fútbol en primer lugar encontramos la resistencia que es la capacidad física básica que nos permite mantener un esfuerzo durante el mayor periodo de tiempo posible o soportar una carga prolongadamente encontramos dos tipos de resistencia los cuales son la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica la resistencia aeróbica es aquella actividad que realizamos con un aporte suficiente de oxígeno hacia nuestros músculos un ejemplo podría ser una conducción de balón entre obstáculos de 5 a 10 repeticiones la resistencia anaeróbica es aquella actividad que realizamos con un déficit de oxígeno es decir que hay una deuda de oxígeno por lo tanto se gasta más oxígeno del que producimos la resistencia anaeróbica se divide a su vez en dos tipos los cuales son la resistencia anaeróbica láctica y la resistencia anaeróbica a láctica en la resistencia anaeróbica láctica encontramos ejercicios los cuales implican un esfuerzo de 15 segundos a 3 minutos un ejemplo sería los saltos constantes del aso y en la resistencia anaeróbica a láctica encontramos ejercicios que implican un esfuerzo de 5 a 10 segundos un ejemplo sería un trabajo de velocidad de reacción en 10 metros muy bien amantes del fútbol esto ha sido todo por hoy en nuestra sesión teórica espero hayas aprendido algo más acerca de este tu deporte favorito no me voy sin antes darle un cordial saludo de parte de la administración municipal a paso firme y de la secretaría de educación cultura, turismo, recreación y deporte hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!